Desafío Champions en Dokai Wikisend Chloe A Chloe le encanta diseñar y estar con sus amigos Pero sus padres tienen otros planes para ella Pregunta ¿Quién convence a Chloe para volver al grupo? A. Zag B. Fancy C. Ronnie Root O D. Kiet La creatividad de Chloe le permite diseñar jugadas increíbles Esta habilidad es la que luego le permite dominar poderes estratégicos como la visión Yao Shen Respuesta Chloe vuelve al grupo gracias a... A. Zag Hasta el próximo Desafío Champions en Dokai Wikisend ¡Gesed! ¡Gesed!